¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a una nueva escala clásica. Nos encontramos en la provincia de Santa Fe, más precisamente en el concesionario Macua de la firma Renault. Porque justamente Renault Argentina nos ha invitado a vivir y los ha invitado también a ustedes de alguna forma a vivir juntos una nueva competencia de Super TC2000. Obviamente la realizada en el callejero de Santa Fe, en el nocturno, una de las pocas carreras nocturnas que hay a nivel mundial en las competencias. Así que bueno, espero que lo podamos disfrutar juntos. Vamos primero a conocer a los protagonistas por parte del equipo del Rombo. Y luego sí, vamos a ir a conocer un poco los entretelones, lo que es el equipo, lo que es el auto. Espero que lo puedan disfrutar y aprender juntos un poquito más de esta espectacular categoría. Bueno, esto por ejemplo es la tribuna que especialmente montó la gente de Renault para todos sus invitados. Nosotros vamos a ver la carrera desde este punto que realmente es muy bueno porque acá, bien cerquita, ya están los carteles indicadores de 150 y de 100 metros para la curva. Por lo cual los autos de noche van a pasar con los frenos encendidos. Y después vamos a ver la aceleración en el otro retome que se ve allá atrás. Así que vamos a poder apreciar bastante de lo interesante que tiene una carrera nocturna, que es ver los autos, cómo funcionan. Por ejemplo, el tema de los frenos que se ponen al rojo vivo. La verdad que es algo muy interesante. Ya lo hemos vivido en New Berlin y no hay muchas carreras que se corran de noche. Así que bueno, hay que disfrutar en Argentina. Creo que es la única y tenemos que disfrutarlo, obviamente. Bueno, estamos circulando por el callejero de Santa Fe a poca velocidad, pero bueno, todavía hay gente, se está organizando todo. Pero esto es parte de lo que venimos a cubrir con la gente de Renault. Vamos a ver si después podemos dar una vueltita un poquito más ágil con la Coupé Megane RS que nos prestaron para este evento. Una de las cuatro de las últimas 150 unidades de Coupé Megane RS que se fabricaron en el mundo y que están disponibles ya a partir de este momento a la venta en los concesionarios Renault en algunos, no todos en el país. Palmitando la previa, el callejero de Santa Fe, una de las carreras más especiales que tiene la temporada. Palmitando la previa, el callejero de Santa Fe, una de las callejero de Santa Fe, una de las callejero de Santa Fe, una de las callejero de Santa Fe. Palmitando la previa, la previa, una de las callejero de Santa Fe, una de las callejero de Santa Fe, una de las callejero de Santa Fe. Palmitando la previa, la previa, una de las callejero de Santa Fe, una de las callejeras que más disfruto del año. Así que espero andar bien. Creo que tenemos el potencial para poder hacer dos buenas carreras, tanto la nocturna como la diurna. Así que ojalá que podamos llevarnos muchos puntos del fin de semana Bueno y estamos con Facundo Arduzzo Quien es uno de los seis pilotos Renault Y quien viene mejor posicionado en el campeonato hasta el momento Felicitaciones Facu y gracias por la nota ¿Qué tal? Buenas noches, gracias a usted por acercarse a la conferencia de prensa Y bueno, venimos luchando, un año duro, estamos segundo en el campeonato Tratando de descontarle puntos a Canapino que hoy está liderando el campeonato Y llegamos con muy buenas expectativas acá a Santa Fe Así que Dios quiera que lo podamos demostrar en la pista Y aparte con, me imagino, toda la presión que les es entregada a ustedes Al ser el equipo que más autos oficiales tiene en la pista Sí, totalmente. El objetivo para este año es ganar el campeonato de marcas, el de equipo y el de pilotos Así que mucha presión para todos nosotros, para los dos conjuntos que tiene la marca Tanto el Ambrosio Racing como el Sport Team Así que en ese sentido la presión la tenemos, la sentimos y está bueno también La realidad es que cuando pasa mitad de año y sentimos presión Es porque hemos hecho las cosas bien y estamos peleando por cosas importantes Así que se están peleando los tres campeonatos, creo yo que tenemos grandes chances Y Dios quiera que podamos en Santa Fe, como en las cuatro fechas restantes Ser grandes protagonistas y quedarnos con el objetivo, que son las tres copas Y antes de meternos ya propiamente en la carrera, contame un poquito la vivencia de ayer De hacer ese show para la gente, que la verdad, bueno, acá también te preguntaron en la conferencia Estuvieron alucinados Sí, mucha gente se acercó a ver la segunda edición del paso por el túnel subfluvial El año pasado no me había tocado a mí hacer esta acción Pero en este año, bueno, Renault me eligió y disfruté muchísimo Pasamos a 257 kilómetros por hora el túnel, a fondo, todo el tiro, sexta a fondo Y la verdad que estuvo realmente muy bueno, una experiencia nueva para mí El sonido del Super TC2000 enamora y bueno, han quedado impactados Bueno y ahora sí, con respecto a la carrera, así te liberamos Sabemos que tenés mucho trabajo por delante No hay apuro, tranquilo ¿Cómo viven ustedes desde adentro del auto el manejo en un callejero? Bueno, con los riesgos que implica tener un leve descuido y pegarse a alta velocidad Contra uno de esos paredones que son inamovibles El auto de carrera de por sí genera adrenalina Pero el callejero aún más, porque como vos decías, el margen para el error es cero Es un fin de semana donde estamos muy tensionados Producto de que no podemos cometer errores, no podemos cometer excesos Y bueno, la realidad es que si bien uno tiene mucha tensión, a mí los callejeros me encantan Me disfruto mucho porque es un gran desafío, no solo para el piloto, sino también para el equipo Y entre todos, creo que lo disfrutamos la gran mayoría La verdad que a mí me ha tratado bien en este último tiempo No solamente el callejero de Santa Fe, sino otros callejeros como el de Buenos Aires O Potrero de los Funes mismo Y Dios quiera que no sea la excepción acá a partir del día de mañana Y que podamos tener un gran fin de semana, una muy buena sumatoria de puntos Que venimos en búsqueda de eso El objetivo máximo es ganar Y si no, tratar de descontarles puntos en el campeonato a Canapino Que hoy lo está deliderando ¿Y el desgaste también de los frenos o cubiertas? ¿En qué otro lado del auto se siente en un callejero? Y en un callejero al tener poco grip el asfalto, el cemento, perdón El auto va patinando constantemente, entonces la transmisión se exige mucho En ese sentido también se tiene que hacer un repaso general de la unidad Terminado a la final del sábado para que el domingo no tengamos inconvenientes Es un circuito que desgasta mucho al físico del piloto y todos los elementos del auto Y por supuesto el físico de los mecánicos que se la pasan trabajando todo el fin de semana Desde que mañana arranca el entrenamiento a las 10 y media Hoy en lo previo estuvieron dejando todo en condiciones Pero desde que arranca las 10 y media del entrenamiento Hasta que termina el final del domingo prácticamente que no duermen, no tienen tiempo Y bueno, eso hace esta carrera tan entretenida Porque es un gran desafío para todos Y cuando termina el fin de semana Y si terminaste con un resultado positivo, realmente lo disfrutás el doble Bueno, felicitaciones Facu Y bueno, mucha suerte en ambas carreras, muchas gracias Bueno, gracias, un fuerte abrazo para todos los televidentes Y espero que lo disfruten Hagan fuerza por el rombo que tenemos que ir por los títulos Seguimos en escala clásica, gracias